Adel Adel es muy guapa y Arturo Arturito, hola Arturito Arturito es muy bueno el juguetón, ¿verdad? ay, los hermanos madre mía Arturo que bueno el niño madre, mire que se llama guapita a ver ay, mi chica ay, mi chica bonita ay, que quieren cariño los dos, ¿verdad? ay